Hola familia, ¿cómo están? Con juegos y canciones se divertirán Y vamos, ¿haces palmas? Haciendo palmas Moviendo los pies Tirando muchos besos Con mucho amor vas a crecer Y hola a todos Hola, ¿cómo están? Con juegos y canciones se divertirán Hola, ¿cómo están? Con juegos y canciones se divertirán Buenos días niños Amar, adorar y servir ¿Cómo han amanecido el día de hoy? Muy bien, bendecidos por el Señor Excelente Espero que ya hayan hecho su oración Vamos a empezar nuestro día Cantando una canción muy especial Que nos hará recordar los días de la semana Y empezamos Doña Semana Tiene siete días La mitad blanquitos La mitad negrito Lunes, martes Miércoles y jueves Viernes, sábado y domingo al fin Que nunca trabaja Y es un bailarín Que nunca trabaja Y es un bailarín Chin, 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 chin Chin, 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 chin ¿Qué día es hoy? El día de ayer fue miércoles ¿Hoy día qué día será? Muy bien Hoy día es jueves 4 de junio Del 2020 Presten mucha atención Vamos a escuchar una historia ¿Cómo están mis niños? Hoy les voy a contar un cuento Pepito y el ratón Un día Pepito estaba tranquilamente sentado en un sofá Cuando de pronto Escuchó un sonido Y dijo ¿Qué es eso? Es un ratón Y se levantó rápidamente a buscarlo por el comedor ¿Dónde está el ratón? Se preguntó ¿Está en medio de las sillas? No En medio de las sillas Está el perro ¿Dónde está el ratón? ¿Está al lado de la mesa? No Al lado de la mesa Está el gato ¿Y dónde está el ratón? Está dando vueltas Alrededor del queso Sí Por fin encontré Al ratón escurridizo Fin Niños, llegó el momento de trabajar y de jugar Miren, ¿dónde me encuentro? Ah, estoy sentada encima de una silla Pero estoy en medio de dos sillas Y vamos a jugar a Simón Dice ¿Les parece? Miren El gallito mito Va a estar ubicado ¿Ahora? ¿Dónde? Está En medio De dos Sillas Lo dejamos ahí al gallito mito En medio de dos sillas A ver, para que no se cae Y A mi amigo Elmo ¿Dónde lo ubicaré? Lo colocaremos Al lado de la silla roja ¿Les parece? Muy bien ¿Sí? Ahora la Miss Marilena está ubicada Al lado de la silla verde Ahora la Miss Marilena está caminando Como patito Alrededor De la silla Mis niños queridos En casa Puedes jugar A colocar los objetos Alrededor En medio O a un lado Con todos los objetos Que hay en tu casa ¿Lo haces? Muy bien Pasamos lo aprendido Los niños Están alrededor del árbol El niño Está al lado del árbol El niño Está en medio De los árboles Muy bien niños Recuerda En casa Trabajar tu ficha De matemática Hazlo excelente Nos vemos a la próxima Chao La próxima La próxima Trabajar tu ficha La próxima La próxima La próxima Gracias.